Que empiezas, simplemente preguntando, ¿no? Sí, pero espera que voy a hacer opening. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy voy a hacer el famoso y ya a lo mejor estáis cansados, pero a mí me da igual porque yo lo quería hacer, tag de las... ¿El micro está encendido? De las 100 preguntas en 5 minutos. Ya partiendo de la base que me ha dicho Cristo, que hay preguntas que son un poco más de... A lo mejor he pensado desarrollar, no sé, no me ha dicho, pero que no son de sí, no y... Súper rápidas, hay altas probabilidades de que no lo consigas. Pero bueno, así hay más tensión. Pedí las preguntas por Instagram, hice gran hincapié en que a lo mejor no conseguía las 100. Así que hay varios amigos que se han puesto a full a pensar. No sé si con el cerebro o simplemente a lo que salía. Hemos conseguido las 100 preguntas. De hecho, Cristo ha tenido que quitar las que eran más de desarrollo. Cristo las ha recopilado en un cuaderno y... Oye, ven. Hola a todos. Está aquí al lado de la cámara, así que me va a hacer las preguntas y yo las voy a responder y vamos a intentar que sean 5 minutos. Estoy nerviosa. Cronómetro, wait a moment, please. Cronómetro no, cuenta atrás. 5 minutos. Es que 5 minutos son muy pocos. Le doy al play y empiezo a preguntar, ¿eh? Por favor, Ruby, no te pongas por medio. Una, dos y tres. ¿Haztos los tres favoritos? Hostia, Anna Hathaway. ¿Qué haces favoritas? Hostia, ahora mismo, temas amables. De Izal. ¿Color favoritos? En Anna Huff. ¿Qué series te estás viendo? Ahora mismo, Insasiable, la temporada 2. Series que te hayan gustado. ¿Pero esto qué? Bueno, destacar unas cuentas. Bueno, Juego de Tronos, súper obvio. Brooklyn Nine-Nine, de risa, me encanta. ¿Sigues sin tomar café con desconocidos? ¿En serio? ¿Sabía que ibas a hacer esa puta pregunta, tío? Es que no sabía. Sí, pero voy a ver un espectáculo de humor. Otro gatito. Otro gatito, me gustaría, pero me han recomendado que no y me fío bastante de esa no, así que, por ahora no. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Chocolate negro o con leche? Chocolate con leche, obvio, chocolate negro. Si pudieras tener solo un hobby, ¿cuál sería? Juegos de mesa. ¿Qué superpoder tendrías? Lo pensé hace poco, pero no lo recuerdo. Teletransportación, no. Bueno, ese, pero no era ese. ¿Serie que marcó tu infancia? ¿Serie que marcó mi infancia? Los Serrano. ¿Serie favorita de todos los tiempos? Everwood. ¿Cómo se puede tener esa memoria de P? Pues no lo sé, es una incógnita, pero es que tengo muchísima mala memoria. ¿Qué no puede faltar en tu bolso? En mi bolso no puede faltar la llave del coche. ¿Labial favorito? Ahora mismo el break de Mac, que es el que llevo. ¿Libro favorito? ¿Libro favorito? Memoria de Idún. ¿Cantante favorito? Cantante favorito, Jorge Dresler. Y el canca. ¿Reggaetón actual o antiguo? Reggaetón antiguo lo odio con toda mi alma. El actual me gusta un poco más porque se acerca un poco más a, ¿cómo se llama? Electro latino, ¿no? Más así, pero el antiguo lo odio. ¿Pizza o hamburguesa? Pizza. ¿Amor o amistad? Amistad, obvio. ¿Tatuajes o piercings? Tatuajes, soy alerjical o piercings. ¿Youtuber favorito o favorita? Macrazy Makeup, Catherine Lies, Gotti Makeup y Dirty Closet. ¿Base de maquillaje favorita? La Feijamodía Mac. ¿La mayor locura que has cometido en tu vida? Pues no soy mucho de locura. Yo creo que hacerme tatuajes sin que mis padres lo supiesen o contárselo... No, es que no soy mucho de locura. ¿Día favorita de la semana? El... sábado. ¿Crees en los fantasmas escritos? Sí. ¿Has tenido alguna experiencia paranormal? No, me han contado varias, pero yo no he tenido. Ojalá tuviese alguna con algún buen amigo que fuese guay, pero sí me gustaría tenerla porque creo en ello. ¿Falda o pantalón? Pantalón, aunque la falda me gusta mucho con media en invierno, pero pantalón. ¿Película Disney favorita? Eh... La Villa de la Bestia. ¿Si cojo un fruto seco y lo mojo, sigue siendo un fruto seco? Es un fruto húmedo. ¿Si un abogado enloquece, pierde el juicio? ¡Hostia puta! Este es Manu, tío. ¿A qué es Manu? Es que no lo sabía. Tú sí que no tienes juicio, niño. ¿Cuál es el sinónimo de la palabra sinónimo? No tiene. Y palabras que no tienen sinónimo, tío. ¿Por qué los jerseys de lana cogen al lavarse y las ovejas no? ¿Qué coño te pasa por la cabeza? Eh... No sé. Yo qué sé. ¿Qué estudiaste? Informática, ingeniería de software. ¿Un viaje soñado? A Estados Unidos me gustaría mucho. Y a Londres... Bueno... Sí, a Estados Unidos, creo yo. ¿Por qué el sugo de piñas azul? No lo sé, no me gusta la piña, no me gusta el sugo de la piña y no lo entiendo. ¿Por qué? Porque como la piña no es bonita, no es bella, no es... ¡Oh, que queda un minuto! ¿Cómo sería tu día perfecto? Eh... Con amigos, con familia, con muchas risas. ¿Por qué todo junto se escribe separado y separado todo junto? Porque la lengua española es culta y hay que poner cosas así guay y graciosas. ¿Cuántos países has visitado? ¡Hostia! Portugal, Francia, España obviamente, Berlín y juraría que Bruselas y juraría que otro más. ¡Praga! ¿Qué prefieres, tatuajes o viajar? O sea, tatuajes porque es más económico, al final me lo hago más. ¿Tu trabajo soñado? Eh... Es que la verdad es que no tengo... Todo tiene pros y contras y lo mío es trabajar y después hacer mi hobby. Entonces ya está, me quedaría con el que tengo, informática. ¿Olor favorito? ¿Olor favorito? Eh... Me gusta mucho el jengibre. ¿Qué es lo que más te gusta de un amigo? La confianza y el buen humor. ¿Lo más interesante de tu trabajo? Lo más interesante ahora mismo es que estoy... 9 segundos, con sanidad, pero que hablo mucho con muchos clientes, me relaciono un montón. ¿Sevilla o otra parte del mundo? Sevilla. ¿Dónde vivirías para siempre? ¿Cuánto queda? Has hecho 49. ¡50! Pues otros 5 minutos. Ya, venga, ya, reiniciar, ya. ¿Dónde vivirías para siempre? En Sevilla. ¿Qué es lo que menos te gusta de España? Eh... Es que meterme en esos temas no me gusta, pero... La política en general. ¿Qué es lo que más te gusta de Sevilla? El tiempo. ¿Qué es lo que menos te gusta de ti misma? De mí misma que tengo mucha... Mi inseguridad, lloro por muchas cosas, pienso muchas cosas y... ¿Y lo que más? Lo que más, pues, no sé, creo que... Mi buen humor. ¿Tu mayor miedo? Eh... Pues... Así como fobia en las arañas. Y después el... Sufrir por la gente que se va y demás. ¿Con qué edad empezaste a maquillarte? Pues... O sea, me he maquillado desde la adolescencia, pero así en plan que me gusta y saberme maquillar desde los 22 años. ¿Qué es lo que nunca perdonarías? Las mentiras. ¿Algún sueño por cumplir? ¡Uy! Un montón. Sí, tené mi casa propia, no de aquí de... ¿Sabor preferido? Eh... Puchero. Y la... Y en plan de chuches y eso, la fresita o así que tengo un poco de picor. Esa es la pregunta, chuches favoritas. Ah, pues la chucha favorita, las sandías. ¿Eh? Sí, la sandía que tiene así... Ah, vale. Un poco de picor. Eh... ¿Crees en la vida más allá de la tierra? ¿De la tierra o de la muerte? Sí, creo, por supuesto. ¿Por qué eres tan cuqui? ¿Por qué tengo el pelo de la narja? ¿Culo o codo? Eh... Marina al jarafe. ¿Te gustaría tener niños en el futuro? Eh... No lo sé. Defínete con tres palabras. Loca, llorona y... Mala memoriza. Diza. ¿Cuál es tu juego favorito? Eh... Ahora mismo es cajo. ¿Dulce o salado? Uh... Salado. ¿Qué te causa vergüenza ajena? La... El hablar sin saber. En que empiecen a decir cosas, tonterías y estupideces. ¿Tu manía más tonta? Eh... Tengo un toco en el orden. Todas las cartas tienen que estar en su lugar. Todas las cosas tienen que estar bien. ¿Cambiarías algo de este año? ¿De este año? No. ¿Has visto algún anime? Eh... Sí, he visto Death Note y he visto más, pero no me acuerdo los nombres. ¿Y cuál sería tu favorito? Eh... Death Note. ¿Este año cuál ha sido tu más grata sorpresa? Mi más grata sorpresa, independizarme. ¿Puchero o cocido con garba? ¡Puchero! Adoro el puchero, mi comida favorita y odio los cocidos. ¿Invierno o verano? Verano. ¿Dónde te ves en diez años? Pues me veo en Sevilla, imagino que viviendo con una pareja, espero que en un piso propio y no sé si con niños. En 36 sí puede ser. ¿Qué le dirías a tu yo de 15 años? A mi yo de 15 años, que estudien mucho, pero a lo mejor no tanto, porque al final vas a trabajar como cualquier otra persona que estudia para probar y ya está. Y que disfruten mucho de la vida y que... nada, eso. Si estuvieras en el corredor de la muerte, ¿cuál sería tu última cena? ¡Puchero! ¿Qué opinas de la última paleta de Huda Beauty? ¡Hostia! ¿Cuál es la última? Me he comprado la neón, que estoy obsesionada, pero creo que son esas, ¿no? Las chiquititas neones han sido las últimas. Si es la de rosa también la tengo y me encanta. Si la vida es una lenteja, ¿la tomas o la dejas? Si la vida es una lenteja... ¿La tomas o la dejas? Si es lenteja de Tremovil, la tomo. Mejor juego de mesa. El Skyhawk. Mejor día del año. Bueno, el Skyhawk... no. Mejor juego de mesa... no diría el Skyhawk. Uy, cuá lenteja. No lo sé, lo pongo por aquí. Mejor día del año. 28 de febrero, obviamente. ¿Qué haces cuando te levantas? Me lavo los dientes y la cara. ¿Un defecto sobre ti? Que lloro por todo. Tengo así mucha ansiedad. Una virtud tuya. Que me gusta escuchar a la gente. ¿Cuál es tu canción vista y favorita? La de Al amanecer, de Rey León. ¿Te has sentido atraída por una chica? Sí, bueno, más o menos. Si solo podrías usar un producto de maquillaje, ¿cuál sería? La máscara de pestañas. ¿Comida que más... Un correto. Cocido. ¡Espera que se va a parar! Pausa. 6 segundos. ¿Manía que tienes cuando estás sola en casa? Está en chanda. ¿Arriba o abajo? No lo sé. ¿Peli de animación favorita? Ay, la he reiniciado otra vez, tío. ¿Peli de animación favorita? La última de Spiderman me gustó un montón. Sin contar el pelo, parte del cuerpo que te lavas primero en la ducha. Creo que los brazos. ¿Y plan favorito con tus amigos? Juegos de mesa. Fíjate. Que ha ido más o menos bien, lo que pasa que no eran preguntas de sí o no o blanco o negro. Ya. Pues ya está, vente para acá. Pues estas han sido las preguntas. La única trampa que he hecho ha sido con lo del juego de mesa, pero es que es una pregunta difícil. Ahora mismo, es que no sabré decir porque hay un montón. Quitando el Skyhawk, que es nuestro favorito, pero es de cartas... Yo voy a hacer un probación. Virás a otro canal y de ahí veréis un montón de juegos de mesa que son maravillosos. Sí, 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 sí. Y el próximo que tengo que hacer yo, que es Aventureros al Tren, la reseña, ese es uno de mis favoritos. De Island me parece súper guay y de ese ya hay reseña. Muchísimas gracias, Cristo, por ayudarnos en esta pequeña aventura. Si te ha gustado, pues me puedes hacer más preguntas si quieres que haga otra edición con más preguntas o lo que sea. Y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo de la semana que viene. Muchísimas gracias por estar ahí. Un besote enorme. Hasta luego. Ay, tenemos que hacer la miniatura. ¿Pero 5 y 5? Sí, la trampa de la miniatura. Ja, ja, ja. No, 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 no ¡Gracias!